A kagami kun ni va Karada de hararte moraar coto niしました ¡CHIGAO! ... ¡Ah, ok! ¿Suena razonable? Si, 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 lo es Yuzuki-san temo arrofutu ga nante sona ... Oye... Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo TENGO MEAO, TENGO MIEDO Y a partir de ahí, pues bueno, surge una historia de amor, pasión, bueno, bueno, un escándalo Y a partir de ahí, pues bueno, es un plan terrible Un plan perfecto, sin fisuras Excepto una, y muy grande Ok, quizás tengas un punto Ay Dios, no, 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 ya pasemos a otro mejor Este güey ni para hacer lazos sirve Oh nooo No digas eso mi amor por favor, no digas eso mi amor Y a partir de ahí No digas eso mi amor 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 A partir de ahí No digas eso mi amor 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 Es una muy buena pregunta la verdad Y no se que contestarte No digas eso mi amor O sea que no te que es lo que es esto mi amor ¿Pero que sentido tiene esto? ¿Dónde va a ir a parar esta historia? No lo entiendo Y es que no puedo con este hombre de verdad, Chupita, por favor Sí ¿En serio? ¡No manches! ¡Estás pero si bien pe... ¡No, no, no, no! ¡Papá! ¡No, no, no! que te pillado travieso que si venga que te gustan las tetillas se gabe que puta que que cabrón 全くなんで急に大寺から出て行ったりするんですか それはゆずきさんが出ていた オフローバー! お風呂場から出ていてって意味ですよ! は ¡Oh! Haberlo dicho antes Bueno, parece que la cosa va fluyendo, están hablando Vamos a ver cómo se desarrolla esto Pero es un sacrificio que estoy dispuesto a aceptar ¿Algunos centímetros más tarde? ¿De qué estás hablando, Alan? ¿No tienen el presentimiento de que algo muy excitante ¿No va a pasar? Señor, qué suerte tienen algunos ¡Suscríbete al canal!